¡Como en el aire! ¡Es la cara la quites! ¡Ay, tú, tú! ¡Es la cara la quites en el medio de la división! ¡No! ¡Ay, amor! ¡Ay, tú, tú! ¡Es la cara la quites en el medio de la división! Y bueno... ¿Cuándo se va a caer? ¡Cuándo se va a pasar con la chingthereum! ¡Si el tributo! y aunque estén sus partidos se pasen de presas pueden perder el pool de Zori pueden bailar con nosotros y si quieren un guita chino azúcar y dice a sonidos 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 Pero no se vieron sin límitas, ahora te seguían, no faltará el dolor de todo el mundo Y si tú quieres conversar, si tú quieres conversar No vas a un espacio que no hace bonito desde esa espécie, se teñe y me da tu amor Hay dos alegras, con nadie y estará la vida Y estará el traGuysme de mi cuarto oye, yo soy Hay dos alegras, con nadie y estará la vida ¡Ay, no, no! ¡Ah! 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!